hola chicos hoy te bien pero me pueden decirte el día de hoy les traigo un vídeo para explicar cómo la exclamación zapoli obtiene turnos adicionales algo que la gente que no lo entiende y obviamente es un personaje un poco complicado pero ya cuando lo entiende se te hace mucho más fácil jugar con una de las unidades mejores para los filtros play que existe para mí y que no es tan carito ahí vamos a ver sus habilidades pero primero que todo quiero agradecer a la gente que estuvo el fin de semana en los stream llegamos a tener más de 50 personas no parece que 60 no el sábado tuvimos 60 y el ayer tuvimos 49 fue lo máximo así que si quieres estar en el stream ya casi los fines de semana se activa la campanita para que te llegue la notificación cuando abramos el stream y ahí la entre si la pases bien y no hay baneo ni nada así que todo ven bueno chicos exclamación sapori bueno para mí uno de los mejores personajes que existen actualmente para el free to play tiene control tiene ataque para mí un personaje no muy caro con el personaje x y que te sirve muchísimo para mí el free to play tiene que tenerlo para sí o sí vamos a hacer una una review pues del personaje primero antes de explicar el caso de los dobles turnos que es a lo que vienen al vídeo el básico chicos depende del personaje que usamos hacen una acción yo la tengo al 1 si la armaron cuando estuvo el entrenamiento esto la pudieron haber subido al 3 yo lo armé después del entrenamiento bueno lo aproveché un poco el entrenamiento pero no lo puede dejar como lo tengo ahora así que yo la dejé al 1 no hay ningún pecado no cambia absolutamente nada para mí para mí es exactamente igual lo que hace el básico al nivel 1 yo lo tengo nivel 1 se lo voy a explicar y también al nivel 3 al nivel 1 el saga hace un daño pero si la tienen al nivel 3 él pone una marca de otra dimensión que eso lo vamos a explicar más adelante en la diferencia el camo sapuri rebota como la habilidad del yoga normal al nivel 1 no rebota ninguna vez al nivel 3 rebota 3 y te pone un copito esa es la diferencia y el chura también hace un daño al nivel 1 al nivel 3 por lo que tengo entendido esto sí que no estoy seguro creo que fue una marca de espada que también la vamos a ver adelante se la tienen al 1 chicos no es ningún pecado yo no se la voy a subir por nada del mundo hasta puede ser si cuando llegue su renacida a lo mejor hay que subirla para que tenga un efecto especial yo se la subiría si no si lo va a alarmar después del entrenamiento les recomiendo dejarla al 1 no hay ningún pecado la segunda chicos depende del personaje que usemos el saga camus ochura va a tener una acción diferente cuando nosotros yo la tengo en nivel 4 cuando nosotros usamos la saga somos inmunes que para mí es lo primero que hay que hacer cuando uno tiene la exclamación es hacerse inmune y a esconderlos y es que hay tan o todo cualquier cosa que es lo que hace el saga pone un campo él hace un daño al personaje y le pone una marca de otra dimensión es como parecida a de caín pero no es igual porque porque si nosotros apuntamos un personaje le ponemos esa marca de otra dimensión él pone un campo y cada vez que un personaje haga una acción fuera de su turno le pone otra marca de otra dimensión por ejemplo fiuco cuando cura tánatos cuando explota orfeo serafina y chicos persephone también que lo importante cuando el persephone roba vida se le considera una acción fuera de su turno eso es muy bueno porque si no la marcas a ella con con éste con el ataque ella cada vez que roba vida se obtiene una marca de otra dimensión o sea que en turno 3 cuando ella todavía no cosecha puede entrar en la otra dimensión y eso es bueno porque generalmente uno ya en turno 3 cosecha así que eso es lo bueno el cambio del nivel 4 al nivel 5 que hace un poquito más de daño y el aumento el robo de ps que eso es bueno que lo voy a explicar más adelante en un 20% y se la tenemos 4 aumenta en un 15 esta chicos esto es casa de herrero cuchillo de palo estoy dando una recomendación de subir una habilidad de un personaje que no tengo pero si le van a meter el libro esta yo la subiría al 5 no tanto por saga y no tanto por camus pero si por chura chura pega más que vamos a ver qué es lo que hace ahora chura lo que hace chicos es que le apunta un personaje con un espadazo y él tiene una onda expansiva que quiere decir eso que si nosotros le apuntaba un personaje le pega a todos igual qué es lo que pasa cuando está el campo de saga como podemos ver aquí aumenta el robo de vida o sea cuando uno tira el espadazo de chura tiene que estar el campo de saga si o si ha activado y aparte si hay copitos por camus que ya lo vamos a ver ahí puede congelar al resto él hace un daño pone marca de espada y por cada marca de espada le aumenta el ataque a nosotros y también a nuestros aliados así que para mí si te vas vas a tirar la espada de chura tiene que estar sí o sí activado el campo de saga para para que él se pueda recuperar el poquito y nuestros otros personajes también y chicos lo que hace él el camus es que nosotros le apuntamos un personaje una probabilidad de congelar lo que más o menos siempre pasa y a nosotros tirarla el perdón de aurora que debe ser la ejecución de aurora aparte de congelar ese personaje le ponemos copito a todos entonces cuando chura lanza el espadazo hay la posibilidad de congelar a todos los que están con copitos si no hay copitos chicos chura no congela así que ese control no lo van a tener si no tiran a la exclamación la ejecución de aurora de sapuri espero como les digo yo ya aprendí ya que no me importa un culo andar congelando yo solamente abro el campo de saga si hay otra una exclamación sapuri al frente y abro el campo de saga que solamente pego espadazo porque congelar a los rivales es solamente darle turnos extra que es lo que vamos a explicar más adelante al al rival que cambia en la ejecución que tiene más un poquito más de probabilidad en fingir estado que casi es solamente eso al nivel 5 pero como les digo no es importante el saga no es importante el campo el lo importante es subir el nivel 5 es el chula que pega más porque con cada marca de espada hace mucho más daño que como la tengo yo a lo mejor más adelante yo estoy esperando a kairos a lo mejor me lo salto si me lo salto a lo mejor le sube está el 5 pero al 4 a mí por lo menos en lo que tiene me ha funcionado bien la tercera chico en la exclamación atena sapuri que está que no la lanzó nunca de manera manual yo siempre la lanzó en automático hay gente que le gusta lanzar a mí no yo prefiero ocupar los espadazos de chura que es lo que hace que igual que la aclamación dorada en dos rondas él lanza la una exclamación de atenas a puri nos purificamos nosotros purificamos algunos bus que tengan rival no son todos pero si purificamos algunas cosas nos ponemos un escudo que es del 25% al nivel 5 cambia al 30 que para mí no vale la pena más de los libros por eso y chicos si es que no matamos a nadie nos baja en dos puntos en la la habilidad de los personajes no solamente la exclamación por ejemplo te va a costar un punto de energía en la habilidad de saca cuesta un punto te va a costar cero la habilidad de chura que esto es importante que porque pega varias veces que te cueste cero cada espadazo y obviamente la habilidad del camo también te va a costar cero eso es lo que hace la exclamación obtiene resistencia y obtiene resistencia también al reflejo de daño o sea el de partida y todo eso no quiere decir que no se te va a morir seis partidas pero por lo menos te podría aguantar un poco y yo la tengo al 4 que para mí es importante no yo la tengo al 4 no es necesario subirlo al 5 y yo no la tiro manualmente nunca siempre tiro el espadazo de chura la última chico es la de trinidad que esta es la habilidad importante y a lo que vinieron al vídeo nosotros cuando hacemos tres acciones la exclamación se ha pulitirada latina exclamation de manera automática eso es muy muy bueno chicos porque como digo no es necesario hacer la manual en cambio la otra exclamación normal si hay que hacer la manual para que hagan algunos bonos y buff y todo eso en este caso no que eso es lo importante entonces como dice aquí tiene que estar activado chicos el camos el saga y el chura para que se active el tema de los turnos adicionales cuando tenemos a los personajes controlados eso es lo primero cada tres acciones este chico hay que tenerla al 5 porque porque al 4 son cada cuatro acciones el tira latina exclamation de manera automática en cambio cada tres acciones o sea en turno 2 si le damos doble turno al a la exclamación o si tenemos tenemos más turno ya podemos tirar la latina exclamación entonces para mí tiene que estar sí o sí a nivel 5 para que cuatro rondas nosotros podamos lanzar latina exclamación automático como funcionan los dobles turnos que es a lo que vinieron cuando nosotros tenemos un personaje controlado o cuando el tila tiene exclamación de manera manual o automática nosotros obtenemos los otros turnos por ejemplo esto es al empezar la ronda chicos no es durante la ronda si nosotros al empezar la ronda por ejemplo tenemos a ofiúco que generalmente lo traen con el congelado y otro personaje congelado ahí latina exclamación obtiene un turno extra obviamente son máximo dos si no tú tienes por ejemplo cinco personajes controlados no te vas cinco turnos solamente del máximo son dos por ejemplo tenemos fiuco y otro personaje latina exclamación va a tener congelado va a tener dos turnos más aparte de su turno normal o sea él va a tener tres turnos si es que no le damos doble turno adicionales eso es lo que hace y si no encontramos si no controlamos ningún personaje recibimos 20% reducción de daño por la ronda eso es una cosa adicional lo importante es congelar o que entre en la otra dimensión y pegar con chura así que esto ojalá que no te pase pero todo sería ideal entonces chicos esto tiene que estar al 5 para que cada tres acciones nosotros tenemos latina exclamación y cuando nos encontraron un personaje nosotros tengamos un turno extra entonces eso es todo al empezar la ronda tenemos que tener dos personajes controlados que generalmente es la que estén congelados y chicos la confusión de astros también sirve para que obtenga turnos extra entonces es la la manera de obtener turno extra si no tenemos ningún control al frente si no le damos doble turno él solamente va a hacer una acción hasta que tiene la tina exclamación que al otro turno que viene va a tener dos turnos eso es todo y lo vamos a demostrar ahí en un en un ejemplo y como lo tengo armado yo chicos le tengo mandala pero para mí el mejor cosmo central para él es mirra si tiene un mirra doble velocidad cambia sólo inmediatamente yo no tengo uno tengo que buscarle pues ahora tengo mandalas para que reciba un poquito menos de daño pero para mí mirra va bien quien lo que hace mirra que si no nos llegan a controlar como cuando activamos el saga somos inmunes cada vez que nos quieran controlar y no puedan se aumenta el daño en un 20% pero no es solamente una vez es cada vez que nos quieran controlar entonces es muy bueno este como aparte que te da velocidad de atributo principal obviamente como dice el estado de ps si nos controlan pero eso aquí no va a pasar entonces para mí mirra es muy bueno yo tengo velocidad un poquito de probabilidad ojalá que en cada cosmo tengan yo sé que es difícil porque ya es difícil buscarle un doble velocidad pero en cada cosmo que tengan chicos ojalá que tenga un subatributo de probabilidad de infligir estado porque de verdad que de repente falla mucho cuál es el cambio que yo no voy a hacer más adelante obviamente voy a buscar un mirra doble velocidad se lo voy a cambiar aquí y aparte chicos aquí yo voy a tratar de buscar rosario como pudimos leer cuando chura ataca hace daño verdadero yo no ocupo la exclamación de manera manual que la tienen automático yo suelo pegar mucho más con el chura y tengo que buscar un set de 3 doble ese doble velocidad y al tenerlo se los cambia inmediatamente a mí me interesa más el daño de chura que el daño verdadero ahí no le sirve la perforación a tener esto con perforación y que solamente le beneficie a la para tener extra mención cuando la lanza entonces ese va a ser el cambio que yo le voy a hacer mirra aquí y aquí tres rosario doble velocidad ojalá con un subatributo de probabilidad de infligir estado aquí obviamente esto es eso lo voy a cambiar ss cuando los tenga así que explicado de esos chicos en resumen con nosotros empieza la ronda y tenemos por cada personaje controlado que éste la exclamación se ha podido tiene un turno extra máximo dos como le explico si tienen cinco personajes controlados máximo le va a dar dos turnos aparte de su turno o sea serían tres y si nosotros damos doble turno con cacho serían cuatro y si él lanzó la tenexclamation antes ahí vamos a ver si serían cinco no sé si tiene un número yo por lo menos he llegado hasta cuatro así que vamos a ver el ejemplo bueno chicos el primer ejemplo que les voy a dar es cuando no tenemos un control al frente y no le vamos a dar doble turno con saga con un cacho para que lo obtenga de manera manual aquí en todo caso los pesitos no se consideran como el control bueno como explicamos con saga cuando nosotros le apuntamos un personaje él abre un campo cada vez que un personaje se mueva fuera de su turno como fiu con este caso tratos y el toro nosotros le ponemos una marca de otra dimensión cuando se mueva fuera de tú no él va a tener otra marca y esas dos marcas se pueden convertir en en el agujero negro que vamos a ver ahora esto lo vamos a probar con el toro sólo le ponemos una marca como pueden ver esta monedita y ahí me dio resistencia de estado ok pero eso es lo que falla al no ponerle probabilidad de infringir estado pero eso es como pueden ver el que hubo una marca entonces cuando él se mueva fuera de turno obtiene la segunda y esas dos se transforman en el agujero negro en este caso me dio resistencia de estado pero funciona con los fiuco con tanato y en este caso con el toro entonces nosotros vamos a pasar rápidamente al turno 2 tenemos básico aquí ahí como pueden ver el toro se movió fuera de turno y perdió el turno dentro de otra dimensión vamos a poner hacer esto rápido no va solamente para dar el ejemplo y vamos a ir al otro turno que ustedes van a ver que la exclamación no va a tener un turno adicional al no controlarnos nos damos básico solamente para el ejemplo ahí nos ataca el toro se puso una marca de otra dimensión al no tener un personaje controlado chicos nosotros no vamos a hacer absolutamente nada vamos a tener solamente un turno aquí el campo como pueden ver nosotros apuntamos un personaje controlado y le ponemos un copito a cada uno recuerden que si no hay copitos cuando tiramos la onda expansiva de hechura no no se van a congelar eso creo que lo tenga más que claro el toro le dio doble turno ahí pegó jajun es el la garganta de jajun también se considera como un movimiento fuera de turno vamos a hacer esto vamos a ver solamente básico ok y no hicimos nada y no tenemos ningún personaje controlado vamos a poner el tratamiento no más y chicos este es el tercer turno al nosotros tener el tercer turno yo voy a abrir el campo de saga y vamos a tirar la tena exclamación los que personajes tienen copitos como jajun toro y él en la flor y está divino tienen la posibilidad de congelarse y vamos a apuntar la otra dimensión al al odiseo él se va a mover fuera de turno y puede quedar dentro de otra dimensión pero vamos ahí y entre la otra dimensión como pueden ver y tiramos la tena exclamación bueno para ti para lanzarla chicos tuvimos que esperar turno 3 sin darle doble turno y sin que tuviéramos un personaje controlado que para bien mucho o sea hay que darle el doble turno sí o sí y como pueden ver chicos cuando tienen la marca de otra dimensión pierden el turno inmediatamente no es como caín que tú le ponen las dos bolitas entra en otra dimensión y cuando la taca tiene una probabilidad de moverse en este caso no es así así que en este ejemplo chicos sin darle doble turno y sin tener que nos controlen un personaje donde va a la mostré en turno en tirar la exclamación a tener que la mencionar así que vamos con el otro ejemplo dándole doble turno bueno chicos nos enfrentamos al mismo rival aquí así que lo que vamos a hacer es apurar un poco la tena exclamación dale dándole doble turno a la exclamación sapuri con el hachul entonces lo que vamos a hacer como siempre lo primero que hago es abrir el campo con saga se le vamos a abrir a ofiukko hay ofiukko dio resistencia está obviamente no entró y lo que vamos a hacer nosotros aquí no importa que tengamos los los piecitos de del camus divino porque él es inmune así que nosotros vamos a darle doble turno vamos a lanzar y solamente básico con los demás para que ponemos esta cosa para lanzarla tener exclamación en dos turnos en la segunda ronda uno ataca el el hachul entró en otra dimensión porque como él pega con la garrita se considera un movimiento del fuera de su turno obviamente esto es purificable lo más probable yo cuando hay un personaje con otra dimensión con albafica no está con área porque lo más probable es que lo limpio ataca ese vale vale no pasó nada aquí vamos a dar solamente básico solamente para el ejemplo el toro nos va a matar lo más probable bueno nos mató el toro como atacó en fuera de turno también se puso en otra dimensión ahí pierden el turno inmediatamente aquí chico yo tengo consumo energía pero igual lo voy a probar vamos a tirar lo vamos a congelar aquí al tener doble turno y vamos a tirar la chura para que vean lo que es la onda expansiva y tendría que congelar a la mayoría vamos a atacar aquí no congela nadie pero queda todavía en la atena exclamación y como pueden ver ahí congelamos al toro y eso da lo mismo porque estábamos en el toro está dentro de la otra dimensión pero aquí vamos a atacar chicos de manera normal y nos vamos a ir a turno 3 deberíamos tener dos turnos en la próxima ronda porque porque lanzamos la tena exclamación más su turno normal así que no le vamos a dar doble turno para comprobar solamente tendremos dos turnos gracias a la tena exclamación y su ronda normal aquí vamos a hacer esto haceremos esto de acá y aquí como les digo deberíamos tener dos turnos lo que voy a hacer es abrir el campo con saga abrimos ventanas todo lo mismo solamente el ejemplo y vamos a pegar la onda expansiva entonces no deberíamos tener más turnos porque no nos controlaron ningún personaje entonces como pueden ver aquí dándole doble turno apuramos un poquito pero no habiendo un control al frente se demora mucho menos y pega menos veces en la 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 excavación se apure espero que estos dos ejemplos se hayan entendido ahora vamos a buscar una batalla donde hay una serafina donde nos controle para ver los turnos adicionales adicionales cuando empieza la ronda y tenemos personajes controlados pero chicos en este ejemplo le mandamos un saludo a tachi que es de mi legión que solamente es para el ejemplo aquí chicos hay serafina entonces quiero que vamos a hacer nosotros vamos a apurar sus barras para que tanto después de manera más rápida y serafina igual que es lo que vamos a hacer en este caso no le vamos a dar doble turno para ver los turnos adicionales que tiene la exclamación por sí sola sólo de obviamente no tenemos que hacer inmunes sí o sí para que serafina cuando tiene la ola no los congeló sólo sólo vamos a esconder y vamos a abrir el campo de obviamente de de saga y aquí le vamos a dar doble turno al albafica para apurar la barra de los personajes del frente entonces ojalá que dice la fila no pueda controlar algún personaje y por tanto y lo hacemos así en este caso él no va no va a controlar nada porque ella no se ha movido no sé cómo pueden ver con el campo de de saga tan a todo atacó fuera de turno y se puso una marca de otra dimensión será final tiró la ola y se puso una marca de otra dimensión ok aquí no han controlado nada así que chicos solamente tenemos otro turno con la exclamación lo que yo voy a hacer obviamente voy a mostrarle yo no uso mucho a camos pero no voy a mostrar el congelamiento si nosotros apuntamos un personaje y lo congelamos o no le va a poner copitos a todos entonces vamos a tratar de congelar aquí y aquí chicos vamos a ver el tema de los dobles turnos vamos a apurarlo con albafica pero no pegarle a ella después de tanato da lo mismo no entro en la otra dimensión aquí chicos ya obtenimos turno extra porque cuando empiece la ronda nuestro flujo va a estar congelado así que ya tenemos un turno extra sin darle doble turno con cacho entonces vamos a poner esta cosa a ver si nos puede controlar en este caso a cacho uno a pandora para que obtengamos más turnos aquí vamos a apuntarle a ella va a lanzar la ola y chicos vale mire en este caso tenemos dos turnos adicionales tenemos tres personajes controlados pero por cada personaje que nosotros tengamos controlado él obtiene un turno extra tenemos dos personajes controlados al principio de la ronda y que quiere decir eso que nos da de dos turnos extra más su turno normal así que deberíamos tener tres turnos entonces aquí activamos saga debería tirar la exclamación de athena por el tercer turno controlamos un poquito aquí vamos a cambiar la chura para ver la onda expansiva pegamos a serafina y deberíamos tener otro turno claro un turno por cada personaje controlado máximo 2 y aparte su turno normal no sé que no deberíamos tener otro turno más y como podemos comprobar amigos el tema de que él obtuvo turnos extra cuando nos controlaron un personaje sin usar hachun así que voy a utilizar la misma batalla ahora con la que sigue con el mismo equipo dándole doble turno con hachun a la exclamación sapuri para obtener más de esos tres turnos bueno chicos vamos a usar el mismo ejemplo pero dándole doble turno con con hachun a exclamación para apoyar en turno 2 latina exclamation que la lance en automático entonces llegó aquí lo que siempre hago obviamente ocupa saga para que cuando se la final tire la ola no me controle y generalmente yo se la pongo esto al ofiuco o fiuco que no sé qué pasó aquí pero siempre hay como pueden ver en toda la otra dimensión siempre es más rápido obviamente que en este caso la exclamación pero en este ejemplo por lo menos mi explicación era más rápido entonces yo aquí vamos a apurar todo para qué será fiel a me pueda controlar un personaje y podemos obtener otro turno adicional pero tan a todos aquí tengo que hacer serafina este es el básico y tratar de congelar a alguien si no solamente vamos allá y no congela a nadie vamos a tener solamente el doble turno con hachun sólo aquí solamente algún básico solamente por el ejemplo aquí será final entra ya esto esto no me sirve vamos a lanzar la de camo vamos a congelar y podemos a ponerle copitos a todos y vamos a atacar con chuela con su onda expansiva debería congelar a cada uno que tenga copito o la mayoría así que vamos a apuntar a esto y como pueden ver congelamos todo y por las tres acciones que hicimos lanzamos la tendencia en automático que quiere decir esto chico que en el próximo turno lanzamos la tendencia en automático obtenemos un turno aquí ojalá es que será fina congelar algo para que sea real el ejemplo bueno chicos aquí obtenemos dos turnos la próxima ronda el turno de hachun por estar congelado y el turno de vamos a tener tres turnos más la del turno normal de la exclamación solamente vamos a tener eso ponemos esto empezamos la ronda con los personajes controlados así que son dos turnos adicionales para la exclamación abrimos el campo de saga es un turno y lanzamos la derechura son dos turnos y obtenemos otro turno más lanzamos la tena exclamación en automático ahí nos marca sin darle doble turno en la exclamación obtuvimos obtuvimos dos turnos uno por cada personaje controlado el turno de la exclamación normal y aparte el turno adicional que nos dio en la ronda anterior por haber tirado la tena exclamación en automático o sea sin darle doble turno obtuvimos el 4 acciones así que eso es todo chicos en resumidas cuenta cada vez que nos encontraron un personaje cuando empieza la ronda por cada personaje que esté controlado vamos a obtener un turno extra máximo 2 si tienen 5 personajes controlado no se lo van a controlar y cuando lanzamos la tena exclamación en automático en la próxima ronda obtendremos un turno adicional más el turno normal de la exclamación espero que se haya entendido chicos traté de hacer lo más caro posible si quedan con alguna duda pongan la cajita de los comentarios y obviamente por último les voy a mostrar el equipo que yo utilizo con él que para mí es el mejor equipo para la exclamación que es el equipo tanque esto nosotros chicos lo llamamos el equipo del pueblo lo utilizamos así en el en el canal donde está esto y hachun este es el equipo chico obviamente no es necesario traer a serafina porque si tenemos una exclamación al frente y le colocamos varios personajes le estamos dando más turno aquí es con la lanzar aquí chicos el equipo así para mí este es el mejor equipo sin tanato y obviamente con la con la pandora mariscal renacida que está buenísima robamos vida damos doble turno pone marca de serpiente podemos revivir con pandora lo aumentamos un poquito el ataque en la exclamación y albafica baja el ataque del rival y le pone sangrado para mí es el mejor equipo chicos así que ese es el vídeo del día de hoy como negocio cualquier cosita que no entendieron pongamos en la caja de los comentarios y espero que les haya gustado el vídeo si es así de like suscribanse y compartan que me ayuda un montón nos vemos en un próximo vídeo besitos besitos chao chao y y